Antorchistas de la colonia La Conquista de Matacocuite dieron el banderazo de arranque de la obra de luz eléctrica en su colonia. Este servicio beneficiará a más de 90 familias que tras años de lucha hoy celebran un logro más de la lucha organizada. Los colonos antorchistas aseguraron que este logro se consiguió tras muchas manifestaciones, pues el gobierno estatal decidió no tomar en cuenta a esta colonia para brindarle los servicios básicos y fue a través de la Comisión Federal de Electricidad en donde lograron gestionar esta importante obra, dijo Cristina Marín Leal, dirigente del antorchismo en la región. Hoy estamos viendo realizada pues algo que podemos decir que es un sueño para todos nosotros, tener luz eléctrica pues significa mucho avance para su colonia porque ya no van a andar sufriendo, vamos a poder tener pues donde conectar todos los aparatos eléctricos, la luz, entonces esto significa mucho compañeros para levantar su colonia. Marín Leal destacó el papel de la lucha organizada en los tiempos de esta administración, por último invitó a los presentes a invitar a más personas a unirse a la organización popular. Y la invitación es a que sigamos unidos, a que sigamos luchando, porque si la colonia va a avanzar va a ser gracias a ustedes, a su unión, a su trabajo y a su lucha. Informo para Antorcha TV, Itzel Miranda.